Gracias. La edición de hoy Hoy presenta Leonardo Montero Nuestro compañero Moreno Perdón Nuestro compañero Del Iesta Estadística Mediante proyecciones Al azar Bueno La idea Es contar un poquito Algunos trabajos Que hemos hecho Usando Prefieres al azar Pero no aburrir A la audiencia Tienes que sacar El Poner Porque está En todo el tema Ah Y ya sale la bandalla Exacto Todo eso que quise decir Lo reconozco Que también se convirtió No 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 Ahí va Ahí va Bueno El título De la presentación Es estadística Mediante proyecciones Al azar ¿Va? Este El título original Era el mundo De la profesión Al azar Pero era demasiado Marquetinero Entonces El título De la verdad Debería ser Caracterización De una medida Probabilidad Definida En un espacio De un espacio Finita o infinita A través de proyecciones Unidireccionales Y aplicaciones Estadísticas A veces no podía Ser el título Y la idea General Es conocer Cómo tengo que elegir Estas direcciones Para caracterizar Una distribución Yo tengo Una distribución Multivariada Quiero caracterizar A través De proyectar Esa distribución En una dirección Cómo tengo que elegir Esa dirección Y cuántas tengo que elegir Esas son las preguntas Que básicamente Engloban Transversalmente Toda la presentación ¿Verdad? Luego de Hay varios Cientos probabilísticos Luego dado eso Tenemos aplicaciones Estadísticas En distintos trabajos A prueba de hipótesis Entre ellas Pruebas de onda ajuste Pruebas de simetría central Pruebas de independencia Pruebas de intercambibilidad Y test Para ver si una distribución Es elíptica o no ¿Verdad? Eso basado En lo anterior También hay ejemplos En clasificación supervisada Y no supervisada Y también tenemos Este Un ejemplito Que todavía No lo hemos publicado Que es Cómo estimar En una mezcla De normales Multivariar Cómo estimar Los parámetros Usando esto Como una alternativa Al algoritmo M Que es el algoritmo Bueno ¿Cuándo funciona esto? ¿Cuándo uno dice Bueno ¿Cuándo uno Es recomendable O estas cosas? Bueno En general funciona Cuando la dimensión Del espacio es alta ¿Sí? O sea Dicho A modo A base de datos Tengo muchas columnas En un sentido ¿Sí? El dato vive Un espacio de dimensión Muy grande ¿Sí? Este En esos casos En general Estas cosas A nosotros En la experiencia Nos han funcionado ¿Sí? Han sido Al algoritmo Que presentan Un buen desempeño Frente a otros competidores Pero a su vez En dimensiones bajas Siguen siendo competitivos O sea Si yo estoy en dimensión Tres o dos Y uso estas técnicas Siguen dando resultados Varios Digamos ¿Ah? Bueno Esto en general Es una línea Que vengo trabajando Con Ricardo Tomás Ramford Este Que es un canadiense ¿Sí? Que ya viene trabajando Estas cosas Con Ricardo Hace más tiempo ¿Ah? Que es matemático Bueno Este sería como El recetario Que uno tendría Que aprender Es lo que uno Se tendría Que llevar De la chava Variable ¿Bien? Que sería El recetario Para hacer Un buen Proyectador Dicho de alguna manera ¿Bien? Entonces Uno que tiene Tiene datos ¿Está? Este Por ejemplo Acá estamos en R2 Tengo mis datos La idea es Tirar Ajá Tirar con distinción uniforme Acá me queda Degenerada El disparado El disparado Tirar con distinción uniforme En una dirección ¿Sí? Elegir al azar Esa dirección Y proyectar los datos ¿Sí? Autogonalmente En esa dirección Todos los Bien Entonces lo que voy a hacer Después es En esta dirección Hacer Hacer mi estadística Sobre R ¿Qué gano ahí? Bueno Obviamente Hay una Una reducción drástica ¿No? Pasó de Acá pasa de dimensión 2 a 1 Pero esto podría pasar De dimensión 10.000 a 1 Obviamente Pierde información O sea Hay que formaciones De distancia Así Pero bueno Por otro lado Hay un orden ¿Bien? O sea Los datos Pasan a estar ordenados Y eso es clave Para muchas de las cosas Que uno construye En estadística ¿Sí? Por ejemplo La instrucción acumulada Rangos Varias cosas Que uno toma Si puede establecer Un orden De los dos ¿Está? Entonces Bueno La idea sería Proyectar Elegir una dirección En la sala Proyectar los datos En esa dirección Bueno Realizar un procedimiento Estadístico En la recta Y obtenga un resultado ¿Qué quiere decir? Bueno Si voy a hacer Tres hipótesis Calcular un p-valor En la recta Si voy a hacer No sé Estimar los parámetros Estimo los parámetros Proyectados en la recta Si voy a hacer Clasificación Clasifico el punto nuevo Sobre los datos En la recta ¿Bien? O sea Estoy trabajando en R Digamos ahí Y después dice Bueno Repita estos pasos El paso 1 O 3 Eligido A dirección En la sala Estar los datos ¿Sí? Esto repitálo muchas veces Ya ese procedimiento Tantas como Proyecciones Cuantas rectas Elegidas En la sala En el disco Digamos Y voy a obtener Por ejemplo Si hago una prueba De hipótesis En cada una Voy a obtener El calcular Estadístico En mil direcciones ¿Sí? Luego Obtenido eso Esos resultados Los tengo que Agregar de alguna forma Ingénese ¿Va? Eso quiere decir Bueno Hay formas inteligentes De intentar agregar Esos datos ¿Va? Depende Lo que uno quiera hacer ¿Sí? Si uno quiere hacer Yo qué sé Clasificación Bueno Clasificación Puede clasificar La recta Y después hacer Un procedimiento Por Por Voto mayoritario Intentar O Bonferron Y se hace Por la hipótesis Que no sería La manera más Inteligente Pero bueno Hacer cada prueba ¿Sí? Y si en alguna Rechazo Rechazo El test original Pero la idea Es A partir De que uno Tiene resultados En la recta En muchas rectas ¿Sí? Intentar Llevar eso Al espacio original Digamos De alguna manera Transferir Extrapolado Que uno tiene La recta En muchas rectas Al espacio original ¿Bien? Bueno Y concluyo Eso sería Fin Y ahí terminaría Lo que uno hace Digamos En general Eso sería Como el tronco General de lo que uno hace Con persecuciones a la zarria Dicho esto Aplicado en distintos contextos Y hay que ver Por qué esto funciona Ahí está la gracia ¿No? Porque estas cosas Realmente Dan un resultado vario ¿Está? El fin no es que terminó La charla Sino que terminó El algoritmo Digamos Bueno La charla sería entonces Entender un poco La introducción ¿Qué voy a entender yo Por estadística En dimensiones elevadas? Históricamente ¿Qué es lo que se hace Con proyecciones? ¿Sí? Voy a iniciar un teorema Que no lo voy a utilizar Pero me parece Que engloba El espíritu De esto de proyectar ¿Sí? Que es un teorema De O la demostración Prorealística Le hizo gusta Y ajusta Voy a definir Como proyecto Inicialmente Una medida Y vamos a ver Tener una camera work Que es como El puntapín inicial Para lo que viene ¿Bien? Entonces básicamente Entre otros rasgos La presentación Tiene dos partes Una es Cómo elegir la proyección Que ya dijimos Que es al azar Bueno Pero por qué hay que elegir Al azar Es hacia Lo que viene acá Y después bueno ¿Cuántas elegir? Porque acá yo dije Elegí una Es por repetir Bueno ¿Cuántas son necesarias? En la práctica Cuanto más mejor Eso es lo que uno Se podría llevar ¿Qué pasa? Que en un momento Si uno toma muchas Pierde eficiencia computacional Lo tiene que hacer Muchas veces Y yo qué sé Si hago una potencia La potencia se estabiliza No mejora Si yo tomo demasiada O sea que No es que Cuanto más tome Mejor me va a dar ¿Sí? Pero si me paso Muchas proyecciones En realidad Eso no 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 Ensucia los resultados No me da peor ¿Bien? Pero bueno Estas cosas Se quedan computacionalmente Llevan a una Entonces La idea es intentar elegir Un mundo óptimo De proyecciones O óptimo de red Esa es la idea Vamos a ver acá Pruebas de bondad Ajuste A partir de un teorema Que vamos a anunciar Pruebas de simetría Central Independencia Y una prueba de intercambio Bien Después ¿Cuántas elegir? Vamos a ver En qué contexto Vamos a poder Indicar unas hipótesis Acá Y ver cuántas Uno puede elegir ¿Bien? Vamos a tomar Distribuciones discretas En este caso En el teorema de Gépez Y alguna distribución Continua paramétrica Particular Y ahí vamos a ver Algunos resultados Lo que están pintados En azul Es cada uno De estos puntitos Tio como resultado Un artículo O sea que tenemos Cuatro de estas cosas Y por acá hay uno Que está por salir Bueno De todos los ejemplos Que hemos hecho Datos reales Deje uno acá Para que la presentación Sea muy larga Que es clasificación De dígitos Bueno Estadísticas De dimensiones elevadas Ya en el siglo Tio de los datos O ser infinita Muchos de los métodos Clásicos En estadística Sobre el ineficiente ¿Sí? O simplemente No están diseñados No van a funcionar ahí ¿Está? Porque no están diseñados Para trabajar Porque es un espacio Donde la dimensión Es muy grande ¿Bien? Hay un ejemplito clásico Que muchos lo ven conocer Pero a mí siempre Me llama la atención Que es el ejemplito Del cuadrado Con el círculo adentro Yo tengo un cuadrado Y un hípercubo El lado único Y un círculo inscripto ¿Bien? Y lo que hago Es que un damos Sin mirar ¿Sí? Que cae dentro del cuadrado O sea Con problema uniforme ¿Cuál es la probabilidad Que cae dentro del círculo? ¿Sí? Es como el círculo más grande Que vos me traes dentro ¿Bien? Bueno Es el área del círculo Sobre el área del cuadrado El área del cuadrado es uno O sea que es el área del círculo La probabilidad de caer En el círculo ¿No? Fíjense Bueno Esto es en dimensión De cuál es el volumen De una bola ¿Sí? Acá la bola Tiene un radio medio ¿No? Para que esté en cripto Bueno El volumen de la bola En dimensión 2 Que es el caso Que sería Tipo del cuadrado ¿No? Tipo del cuadrado De 0 a 185 O sea que la probabilidad De caer dentro Es de un 78% Sin embargo Fíjense que cuando Crece la dimensión Por ejemplo En dimensión 100 La probabilidad De estar dentro De esa bola Es 1,8 por 10 Al menos 70 Claro Meto dentro Del hipercubo El lado 100 En una bola Que es la bola Más grande Que puedo meter Como que Ahí no hay puntos En algún sentido O sea como que Los puntos se me van Hacia el borde Del hipercubo ¿Sí? Y eso para la estadística No paramétrica Es una Es uno En la estadística No paramétrica Que pide En bolitas chiquitas Para no tener Sejo Tener muchos datos Adentro Para hacer Finaciones locales Bueno y acá Bolitas chiquitas No va a haber nadie Digamos Si toma una bolita chiquita ¿Está? Entonces bueno Eso es un problema Bastante grande Que hace que Métodos No paramétricos Clásicos En dimensiones altas No pueden estar No están diseñados Para funcionar ¿Bien? Bueno entonces Un camino posible Es intentar Llevar a mis datos Un espacio de dimensiones Eso es uno De los caminos ¿No? Entonces la idea Es llevar Los datos A un espacio lineal Puede ser no lineal Intentar Metamos Un espacio Lígeo Pero intentar Reducir la dimensión De un espacio El ejemplo Que nosotros vamos a ver ¿Sí? Bueno De manera distorsionada Lo menos posible La información relevante Del problema Por ejemplo Si quiero hacer clustering ¿Sí? Donde los clustering Están basados A una distancia Intento que la distancia Se deforme Lo menos posible Intentar que la información Relevante para mí Cuando yo los datos Los tiro hacia la recta ¿Sí? O hacia algo Se deforme Lo menos posible Ese es el ejemplo Este Bueno El uso de reducir La dimensibilidad Tiene muchos Años O sea Ya Renzi En el 52 No usaba esto Pero como una manera De visualizar datos Uno agarraba una dirección Y cargar los datos Y así De alfacé Y de alarma el carro Entonces Generalmente Este tipo de cosas Se usaban Como una manera De visualizar datos En dimensiones elevadas De ver las cosas O también Lo que se hacían Lo que se llamaban Barría Se tomaban muchas proyecciones ¿Sí? Intentar Barrar las proyecciones Que es muy complejo Por ejemplo En dimensión 50 Como barrar Todas las direcciones Posibles Que son Son muchas Pero bueno Eso por un lado Por otro Si uno quiere Conservar las propiedades Del espacio ambiente Cuando yo proyecto Hay ciertas direcciones Que son como En un sentido Media judía Que yo le llamo Maliciosas Por ejemplo Si yo acá Quiero hacer Plastrén Obviamente acá Tengo dos grupos ¿No? Cuando yo proyecto Sobre esta recta Veo algo O sea que por ese lado Se me conserva Eso que yo quiero dar Sin embargo Si yo proyecto En una recta Acá ¿Sí? Los grupos Se las confunden En algún sentido Y esos dos clases O dos únicas No los voy a ver ¿Sí? Hay un ejemplo Para visualizar eso Voy a ver Maliciosas Este ¿No? Esa es una obra Que es un Guiarros Todos retorcidos Si yo proyecto En este lado Lo que veo Es una persona atrás ¿Sí? En este oeste Digamos ¿Sí? Entonces bueno Si el foquito Está enfocando Justo en esa posición Lo que veo Que sería lo que veo En la pared No es lo que está pasando En la realidad En algún sentido Es algo parecido De lo que estoy diciendo acá Hay una dirección Que me está mostrando algo Que en la realidad No ocurre ¿Sí? O me está mostrando Que dos distribuciones Son parecidas Cuando en la realidad No lo son ¿Sí? ¿Ah? Fíjense que Esas direcciones Si yo muevo Un poquito el foco Ya esto no lo voy a ver Es un foco Justo en esa posición Y eso va a pasar Acá también Si yo muevo El foco O sea Si yo tomo Generalmente Las direcciones Maliciosas Son pocas ¿Ah? Y eso es una ventaja Bueno Este es el teorema Que yo decía Que no lo voy a usar Pero que me parece Un teorema Bastante lindo de contar Es el teorema De En realidad Johnson King De Strauss Pero en 2002 Gupta y a Gupta Hice una construcción De esta función f ¿Sí? Que me dice Una manera De proyectarla Entonces lo que me está diciendo Es lo siguiente Si yo tengo n puntos En el espacio Tengo n puntos b En el espacio de rd Que puede ser muy grande ¿Sí? Yo puedo elegir Una función f lineal Que va de rd en rk Supuestamente El k tiene que ser Más chico que el eva Que esto me sirva Estoy proyectando rd En un espacio más chico ¿Sí? Que obviamente Una isometría No puede ser Porque si no De ese diría igual a k O sea No puede conservar Toda la distancia Porque no existe eso ¿Bien? Pero lo que me dice Es que Para esos n puntos No para todo rd Para esos n puntos La distancia Entre los proyectados ¿Sí? Entre las imágenes Pasa en lm-d Y viendo acá Lo puedo controlar Entre 1-6 Y 1-6 O sea Yo estoy dirigiendo Un espacio Un plan Imagínense ¿Sí? Y me está diciendo Que Si esa vez Que es el plano Si yo proyecto El punto del plano La distancia Se va a deformar Menos de 1-6 1-6 ¿Sí? Lo que me está diciendo Acá es Bueno La dimensión Del subespacio Tiene que ser más grande Que este nudo No es cualquier Y o sea El k No me va a hacer Cualquier k ¿Está? Tiene que ser más grande Que este nudo Y lo que me dice Gustaducta Es cómo construir Esa función Esta La construcción De la ajustada Dice Bueno Tomate K vectores Al azar Tomate Un subespacio Generado por esos K vectores O sea Te vas a tener Un hiperplano Un hiperplano Un hiperplano En la dimensión ¿Está? O sea Porque Ahí tu intrusión No sabe Cómo el hígado Este Leo ¿Y cuál es D Para este resultado? ¿Esto es independiente De D? Y es independiente De D Depende Depende De la cantidad De puntos Que tiene Pero no de D Exacto O sea Depende de D Pero no de D Gracias Este Bien Y lo ¿Y quién más iba a decir? Ah bueno Sin embargo Esto que uno parece Dice K Buenísimo Por ejemplo Si uno toma X-01 O sea Tiene una aproximación Menos de 0-1 Tiene 100 datos El K El RK Que tiene que tomar acá Da 3.947 O sea que bueno Si los datos Viven en dimensión 4.000 Pase a 3.947 Tampoco es Bien O sea Si viven 100.000 Hago una reducción De 3.947 Paso a 3.947 Pero Sigue siendo Sigue siendo muy grande La dimensión del espacio O sea Esto no No hay un cambio drástico En la dimensión Solo estas cosas Es mayor que uno Y es mayor que uno Estoy proyectando En un subespacio De dimensión 3.947 O sea que Lo que parecía Que podía ser Otra solución En la práctica En general Estas cosas A mí no me funcionan Lo que sí hay Hay mejores cotas Para acá Cotas más chicas Rojas Pero tampoco dan Algo que uno diga Capaz que en genética Uno tiene una cadena No sé De dimensión 100.000 Y pasa a 3.900 Y para ellos Es un golazo No sé Bueno entonces Lo que proponemos Es algo En ese espíritu Pero es proyectar La dimensión 1 O sea En lugar de proyectar En un espacio De dimensión k Voy a proyectar En un espacio De dimensión 1 Entonces bueno Lo que tenemos que definir Es cómo proyectar Una medida Que básicamente Lo que uno hace Es Elige la dirección En la dirección Toma un boreliano Y lo que hace Es la primaja En el boreliano Por la presión Otornal Sería la probabilidad De este cilindro Digamos Que va para allá Y sigue para arriba O sea Eso me da la probabilidad De el boreliano Es una manera De definir La probabilidad Sobre la recta ¿Sí? Bueno La probabilidad Básicamente Lo que hace Es proyectar Los puntos Sobre la recta Y ver cuáles Las probabilidades Son los puntos Hay extensiones De esto No sé ¿Cómo estoy de ahora? ¿Hora? Hay extensiones De esto A dimensión A dimensión Infinita Digamos Si el espacio Es de Hilbert O sea Si estamos En datos De dimensión Infinita Básicamente Las cosas Funcionan parecido Porque tengo Un producto interno Tengo definida La posición ortogonal ¿Sí? Entonces Básicamente Lo que uno Tendría que hacer Es bueno ¿Cómo uno Elige la salida De dirección En el espacio De Hilbert Que ahí La medida Uniforme No sirve ¿Sí? Lo que hace también De las cosas En un Hilbert Como uno Tiene un producto interno Puede proyectar Ortogonalmente Sabe Lo que es un ángulo En su día ¿Sí? Entonces Las cosas Más o menos Funcionan igual En un espacio Igual Hay que trabajar Con un espacio Dual ¿Sí? Que son Los funcionales Liniales Continuos Que van de E a R Digamos Y trabajar Con lo que se llama El pufo Por acá Es una manera De llevar A R Esta F Sería como La dirección Que uno elige Pero bueno Habría que decir Una media probabilidad En el dual ¿Va? Para sortear La F Y para poder Definir una probabilidad En R Usando esa F ¿Y no es difícil Elige Una dirección En el espacio De dirección Finita Y bueno Por ejemplo En Lo que hacemos nosotros Elige un Bromiano En el azar Y eso me da una Dirección El Bromiano Sería una dirección Acá por ejemplo Depende quién es el dual Y cómo uno define La media probabilidad En eso En la regla No he trabajado mucho Pero sé Que hay veces Que es hasta complicado Decir quién es el dual Digamos Y cómo define Una media probabilidad En ese dual O sea que esto Es todo En la previa Puede llevar más trabajos En el izquierdo Lo que hacemos Es el Bromiano Y ahí Y hacemos el Proyecto Como en el de dos Tengo una pregunta ¿Por qué una dirección? ¿Por qué proyecta Es una dirección Y no es un plano? Bueno En realidad Cuando uno proyecta Está bien El tema es Cómo uno elige La dimensión De eso más grave Si es el plano Entonces Básicamente Cuando uno elige Muchas direcciones No es un plano Si toma dos direcciones No es un plano Pero Pero está Estoy usando Dos Como dos coordenadas De internet Se podría entender Estas cosas Pensamos en planos Y en lugar de recta Lo de la recta Lo que yo decía Acá no es un orden ¿No? Que en un plano No sé Empezate Como con palabras Si hay algo De ganancia O No es un problema Si Hay como otra escuela De esto Que elige un subespacio De dimensión K Trabaja en eso Algo va a mover De eso Yo no Yo no Imagino eso Que depende de los datos La va a tener Más direcciones Que suma o no Después de sumar o no Sí Eso nosotros lo compensamos Con tomar mucha dirección En algún sentido Bueno En variar de mañanas Una pregunta Que me habría Guadido Es mi tesis De otro lado Quizás Si uno restringe Cuáles son las variedades Trabaja en variedades Homogéneas Que son Invariantes Prende a grupos Como la esfera Por ejemplo Habría que definir Que es una Una dirección De la esfera Como por ejemplo Como datos direccionales Por ejemplo Hay que pensar Bueno ¿Qué dice el teorema De Cramer-Wood Que es el puntapié Para los alienes Dice que Si dos medidas Esta P sub H Es la medida Probabilidad inducida En la división H ¿Sí? Yo tenía una medida Probabilidad en A2 Por ejemplo El disco de la dirección Y es la medida Que se me induce Sobre ellos Si dos medidas Probabilidad Coninciden Para todo H O sea Si yo Sobre cualquier dirección Que tomo En la medida Probabilidad inducida Entonces En el espacio Original Son la misma Medida probable Básicamente Probar esto Tiene que ver Con la función Característica Es la caracterización De la función Característica Característica Este Caracteriza La distribución ¿Está? Bueno Básicamente Es lo mismo Cuando tenés Un perro Con distintos Coyotes Pero básicamente Lo que me dice Si vos tenés Medida de probabilidad Si en todas Vos las proyectás Y sigue siendo la misma En el espacio En A2 Van a ser ¿Está? Entonces La idea es afinar Esto Bueno Todas es imposible Yo no puedo Tomarme todas ¿Está? Entonces ¿Cuántas me tengo Que tomar? ¿Sí? Y esa es la pregunta ¿Cuántas son necesarias? ¿Una? ¿Dos? ¿Alcanza con finitas O infinitas? Si son finitas ¿Cuántas? ¿Está? O sea no todas Espero como restringir Ese conjunto Epsilon PQ Es decir Bueno ¿Cuántas alcanza? Con todas es suficiente Necesito un conjunto Más chico Por ejemplo No todo BN Sino son todas las direcciones O sea ¿No? ¿Sí? Yo que hay una redundancia En el teorio más Pero pone todo BN Porque hay más direcciones Claro Exactamente son todas las direcciones Ahí va Son las clases equivalentes A la dirección Es como que Como proceso Empezar a checar ¿Por qué? 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 Eso Pero las direcciones Que hay que aumentar Son todas las direcciones Que pasan por el origen Bueno Obviamente una no alcanza Imagínense que yo tengo Una uniforme En este círculo rojo Y una uniforme En este círculo Una distribución Uniforme en R2 En el círculo rojo Y una en el círculo azul Si yo la proyecto Sobre este eje Me queda una distribución Sobre el lado Sobre el segundo bar No es uniforme Pero me queda la misma Y sin embargo Las distribuciones En el espacio original No tienen nada que ver Son mutuamente incompatibles O sea que una no alcanza Dos tampoco alcanzaría Habría que usar una círculo Por ejemplo Que las marginales son 0,1 Uno elige cualquier círculo O sea la otra función De distribución En los ejes Tan uniforme 0,1 Las distribuciones no tienen nada que ver O sea que dos tampoco En R2 Infinitas sí Infinitas no Infinitas sí Se prueba eso Ya en R3 Pueden pensar que Imagínense este mismo ejemplo En R3 Dos bolas así Y el plano XI Si yo tomo cualquier dirección En el plano XI Proyecto las bolas En esa dirección Me coinciden En cualquier dirección Que tome el plano Que son infinitas Y sin embargo Las distribuciones uniformes A las bolas ¿Está? O sea que parecería Que en general Infinitas tampoco Más caso Sin embargo Con un alcanza ¿Vale? ¿Pero en R2? ¿En R3? ¿Podemos ver? Está Podrías tomar otras Digamos No solo estas Pero yo digo que Estas que son infinitas No te alcanza Capaz que si tomás Otras más sí Pero con esas que estás tomando Infinitas No te alcanza Que son las del plano XI Claro Si tomás otras que no están En ese plano Ahí no te van a dar igual Y eso va a tener Con esto Si me acuerdo Con un alcanza Ya dijimos Bueno dijimos que con infinitas no Y ahora me decís que con una sí Bueno No es tan así eso Con una sí Sí Se selecciona las áreas Vamos a ver por qué ¿Está? Y además hay que poner Algunas fricciones Sobre la distribución De los gastos ¿Está? Hay que pedir que Una condición de tipo K O sea que la función Generatriz de momentos Caracterice a él ¿Está? O sea que los momentos De la distribución Nos caracterizan Que eso no siempre es cierto Hay un problema Del 2007 De Cuevas Freiman Y Lanford Que le dice básicamente Eso Dice que yo tengo Dos distribuciones De prioridad PQ Pido algo sobre La distribución P Que tenga momentos finitos Y que se cumpla esta condición Que se llama La condición de Kahneman Que básicamente Es una condición suficiente Para que la función Generatriz de momentos Caracterice a la distribución Porque la función Generatriz de momentos No siempre es característica La función Generatriz de momentos No ¿Sí? Y el conjunto De medidas Donde las medidas Donde coinciden El conjunto De las medidas Proyectadas Coinciden Tienen medidas positivas O sea Lo que estoy diciendo Que es Donde coinciden ¿Sí? Hay un conito Que Yo tengo un conito Acá Y en cualquier dirección Que yo tome Ese conito Que son infinitas Pero además Ocupan con un área En un sentido Si en todas esas Coinciden ¿Sí? Las medidas son las mismas ¿Bien? O sea No necesito Toda la dirección Solamente me alcanza Con un conito Chiquito Que tenga Como condición Esto Hay un terreno Antes Este es Si son distintas Y los movimientos Existen Si son Perdón Si son ¿Qué pasa? Lo valioso acá Es el controrecifro Imaginemos que Los movimientos Existen Que eso se cumple Si P No es igual Las direcciones Donde coinciden Tienen medidas En una Porque si Tienen medidas Positivas Serían iguales Entonces Si uno mira El ejemplito Este que habíamos Hecho hoy Bueno No le vas a cortar Ahí Acá 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 Está coinciden Pero en esta dirección Si yo tiro Como tirado Una regla La probabilidad De caer Al azar Con una destrucción Contima La probabilidad De caer Justito En esa dirección Es cero No puede caer Nunca En esa dirección Si yo tiro El conito O sea Acá no encuentro Un conito Donde coinciden Coinciden solo En una O en dos Pero el conjunto De rectas Donde coinciden Tiene medida nula En un sentido Esa es la ventaja Cuando le digo Al azar Ahí no voy a caer Puedo caer Cerquita Y eso es un problema Ahí se me van a aparecer Pero ahí justo No voy a caer ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea Si yo quiero ver Que estas discusiones Son distintas Y tiro la dirección Al azar Y los proyectos Si tomo esta Me voy a dar cuenta Que es distinta Si tomo esta Que es muy certita De esta Bueno me van a dar Casi iguales Pero van a ser distintas La discusión Y en esta Como tiré el azar Acá no voy a caer Si la discusión Con que yo tiro el azar Es contima Y esa es la gracia De elegir el azar Que en esas direcciones Maliciosas Que habíamos dicho Cuando elijo el azar No voy a caer Bueno entonces Como prueba de hipótesis A través de esto Bueno lo que hago es Tengo Acá es para dos muestras Porque con la muestra Tengo los datos Proyecto mis datos X en la dirección Proyecto mis datos Y en la dirección Ahora tengo datos Que están en R Y hago una prueba Justa en R Por ejemplo La prueba de Colmobor Es mismo Pero con los datos Proyectados Digamos Y bueno Se puede probar Pilas de propiedades Elijo una dirección H Proyecto mis datos Y se pueden probar Pilas de propiedades De este estadístico Por ejemplo Que hay un libro No depende ni de H Ni de F Ni de I Por ejemplo La distribución Del estadístico No depende Bajo H0 No depende Ni de H Ni de la distribución De la E Ni de I Y eso es sintéticamente Consistente Si uno pudiera elegir El tamaño muestra Si la alternativa Fuera cierta Y uno pudiera elegir El N tan grande Como uno quisiera Se va a dar cuenta Que estamos en la alternativa Si Eso está En realidad Uno no puede elegir El N tan grande Como uno quiere Si uno pudiera hacer eso Va a rechazar Si H1 es cierta Va a rechazar Pero uno se pregunta Bueno Pero uno no puede elegir El N tan grande Como uno quiere ¿Qué es el N? ¿Sí? Entonces en ese caso Cuando uno toma Solo una dirección La potencia de la prueba Es baja A la larga Si uno puede tomar El N infinito Se va a ir a 1 ¿Sí? Pero si uno toma Una dirección Claro ¿Qué pasa? Era el ejemplito De las buenas Que hacíamos hoy Si yo justo Ligo mal Y caigo acá Cuando tiro el azar Bueno Si yo tengo Una muestra En el punto de acá Y tengo Una muestra En el punto de acá Y el proyecto Darme cuenta Que esas muestras Son distintas En esta dirección El N fo de Tiene que ser muy grande Estas muestras Y mi cura Si justo Tomo la dirección Esta Si hay Me va a poner clarito Que estas muestras Estas son distintas ¿Sí? ¿Entienden Lo que estoy diciendo? O sea Que puedo tener Mala suerte Y la potencia En mi prueba Si la H Que tome el azar Cae justo cerca De esa dirección Maliciosa Ser mala Ser en una Baja potencia Entonces ¿Cómo se veía eso? Tomando muchas Muchas direcciones ¿Está? Que es lo que decíamos Hoy Un comentario Sí Nadie va a hacer El test Usando una sola Proyección Nadie va a hacer El test Usando una Entonces Me parece que Toda la dificultad Está en el problema De Conectarlas A las diferentes Proyecciones De ser ingenioso Para Esto es difícil Aunque Aunque Se utiliza Busca Bonferroni O otro De asegurar Un nivel Fijo O Descalcular La potencia Es casi Un nivel Deficible Sí Lo que se hace A veces Es Si se hace Bonferroni Sigue dando Baja la potencia Y es muy Conservador El test Que es lo que Pasa con Bonferroni Y lo que se hace Que a nosotros Nos da los resultados Tomar Como Hacer los estadísticos Sin igual Y tomar el máximo De ellos Y la distribución Bajo el que hiciera Saba por Y esas cosas En general Comparado a otros T funcionan No han dado Mejor Pero bueno O sea Lo que hace Lo que uno hace Es calcular El estadístico Colmoboró En una dirección ¿Sí? Después calcula El colmoboró En otra Y así después Se hace el máximo En cada dirección Que uno toma Y ese es El estadístico Prueba Es un máximo De test Pero no son Independientes Pero no son Independientes Ahí uno pierde Exacto Uno lo que pierde Es esto Ya deja Esa distribución Libre ¿Sí? Porque Los datos Son los mismos Sí Entonces En la proyectar Ediciones distintas Hay dependencia Entre Entre los Entre los La realidad es que uno está tomando el máximo Entonces ahí lo que uno pierde Es la distribución libre Entonces Va a depender De la distribución De los datos Sí Esa es la ventaja Que tiene Cuando uno lo hace Con una sola Es limpito Digamos En un sentido Porque pasa esto Pero cuando uno toma muchas Las cosas pasan a ser dependientes Y hay Calcular Explícitamente La distribución Del estadístico Por ejemplo En los 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 Otro comentario A veces Lo que uno hace Saca parte de la muestra ¿Sí? Y con esa Con esa Con ese pedazo de la muestra Uno entrena a ver En qué dirección Sortear Digamos Para elegir Las direcciones Para elegir de manera Inteligente Las direcciones Esa es la manera De aumentar La potencia ¿Pero ahí Tienes una sola ¿Pero ahí? Bueno Ahí podés elegir Sacás una parte de la muestra Se te va a achicar Tu muestra Con esa Vos ves En cuál hay Más potencia Digamos Y a esa le da más peso Cuando vos quieras la derecha Y quieras una sola Pero Leo ¿No podrías partir Tu muestra En pedazos Y hacer el test Muchas veces Con cada uno De los pedazos Sí Sí Eso se hace También lo que pasa Claro Si tomas 20 Te necesitan Muestras grandes ¿No? Si tomas 20 direcciones Tienes que partir En 20 pedazos Y se te achica Elena En un sentido Partiendo potencia Por otro lado Hay un rayo Ahí Porque En cada pedacito Que vos haces Estas También vas a mostrar 20 veces más chicas Bueno Eso te va a influir En la posición individual En cada En cada prueba Pero eso Eso también se hace Se parte en varios pedazos Y con cada pedazo Se hace en el tiempo Bueno Hay un test de simetría central Para eso Es una publicación nuestra Que es para ver Si Si un test Si la disfunción de X Coincide con la de menos X ¿No? Se proyecta Y lo que se hace Es ver Si al simetrizar Los siguen siendo simétricos Hay un test de independencia Que lo que hay que tomar Es dos direcciones ¿Sí? Se proyecta la X En una dirección De ahí en otra Para azar Esta es HI En el espacio HI Se sortera En el espacio producto Y lo que se hace Es ver Si esta Que ahora pasó Es una revelatoria Es independiente de esta ¿No? Pero pasó A ser un problema De valer esa torre Pueden ser De vectores Aleatores Pasó a ser De valer esa torre ¿Bien? Bueno Acá está El estadístico De tener simetría El 3 de independencia Se usa cúpulas Acá Se compara Con la cúpula De independencia Que es un por B ¿Ah? No voy a entrar En detalles De la Bueno Después hay un test De intercambiabilidad ¿Sí? Este lo publicamos Hace poquito Que la idea Es ver si Esto se usa mucho En la estadística Oseciana La hipótesa De intercambiabilidad Yo quiero ver Si el vector X sume Y es intercambiabilidad O sea que Si yo permuto Las coordenadas Del lugar La distribución Del vector Sigue siendo También ¿Está? Este lo usan Como En lugar de usar ID Parecería que esto Es suficiente Para 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 La gente Que sea Que sean Solamente Intercambiabilidad Porque es Es más débil Que ser ID ¿Sí? Entonces básicamente Lo que hago es Permutar ¿No? Los índices ¿Sí? Y ver si tiene La misma distribución Entonces fíjense Que lo que estoy Haciendo Básicamente Cuando un vector Es intercambiado Lo que estoy diciendo Es invariante Frente a El grupo De las permutaciones ¿No? O sea Estoy multiplicando Bueno Por ejemplo Si quiero cambiar De lugar Esta Esta la pasé Para acá Y esta dos Para acá Estoy multiplicando Por esta matriz Por este grupo Ahora Si quiero Por ejemplo Solamente Intermar Estas dos Estoy multiplicando Por esta Quiero que es Básicamente Cambiar Las matrices De la identidad De lugar Permutadas Matrices De identidad Y eso Me va generando Los elementos De la De la Permutación De las variables ¿Sí? Y justo En R3 Estas dos Es un generador De grupo O sea Haciendo Un grupo Multiplicativo O sea Si uno Aplica Sucesivamente Operaciones De esta Y de esta El vector Puede generar Cualquier elemento De la presentación ¿Se entiende eso? Lo que estoy diciendo Es que Si yo por ejemplo Quiero pasar ahora No sé O sea Alcanza con Cambiar Todo el lugar Y Pasar Este al principio Y estos dos Corren por acá Entonces Haciendo esas operaciones Sucesivamente Puedo generar Cualquier elemento De la presentación Eso es lo que estoy diciendo Cambiar dos de lugar Y pasar el tercero Para el primero Y el segundo ¿Estás? Porque si eso Lo vuelvo a hacer Paso este para acá Y este para acá Y así voy generando Todos los elementos De la Entonces Cuando voy a hacer Una prueba de hipótesis Acá ¿Sí? Cuando quiero ver Si es inmediato De la realidad Alcanza solamente Ver Es invariante Frente a esta matriz Y esta matriz En R3 ¿No? En R3 ¿Sí? En Bueno Si un grupo Es generado Por cada elemento Se hubiera generado Por dos elementos ¿Sí? Lo que tendría que ver Es que es invariante Frente solamente A los elementos De la parma Entonces Lo que hago es Si yo tengo Una muestra Que quiero ver Si es invariante En el video En dos ¿Sí? A una Le aplico La 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 acción Del grupo ¿Sí? Y lo que tengo que ver Es si esta Con esta Tiene la misma Instrucción Básicamente ¿Sí? Y eso lo tengo que hacer Solamente para los Generadores O sea La T sub J Acá En el caso de R3 Lo tengo que hacer Solamente para dos Tengo que hacer Para todas las permutaciones ¿Bien? Bueno y así generamos Un test de Un test de intercambiabilidad Que lo comparamos Con otra literatura Y andaba bastante mejor ¿Va? Bueno ¿Cuántas? ¿Ora? ¿Vamos a hacer Si ya curó? No, no, no No, no No, no ¿Cuántas? Bueno Vamos a intentar Levantar Un supuesto El supuesto ese Que con la cantidad De momentos Que tenía que ser Todos los momentos En el momento Que tenía que estar Con las pesadas ¿Sí? Donde por ejemplo La avianza no existe ¿Por qué? ¿Va? Que puede ser La disfunción Estudendo Un poco Bravler ¿Sí? Un poco Bravler ¿Sí? Hay un teorema De jefe Que dice que Si yo tengo Una medida De prioridad RD Soportada En cada punto O sea discreta ¿No? Tomo valores En una cantidad Finita De puntos Tengo Sus espacios H1 H2 K Más 1 De inicial M1 K Más 1 ¿Sí? Todos esos Dos Sus espacios No están contenidos Los mismos Huberplanos No están dentro Huberplanos Vamos a ver ¿Qué es eso? Es decir No hay una recta Que sea ortogonal A más de una H2 a la vez Si pese Una medida Probabilidad Y yo la proyecto Sobre estos Hubermanos Sobre estos Espacios Y coinciden Coinciden En el espacio Original Acá necesito K más 1 Proyecciones Pero no son De dimensión 1 Acá son Dimensión 2 M1 Mk ¿Sí? Pero ¿Los MI Son arbitrarios O son dados Por el teorema? ¿Tú los escoges O te los da el teorema? Si vos encontrás Estos subespacios Con estas dimensiones Que se verifica Que PHI Coincide con QHI Entonces P igual Es igual Q O sea Eso Los tendrías que encontrar Digamos El teorema Lo dice Como encontramos Dice Si existen Esos subespacios Con esas dimensiones Que se verifica Esto Entonces P igual Va a ser igual El teorema Lo dice Como encontramos Bueno Nosotros intentamos Finalizar esto A un conjunto Numerable De un alrededor O sea El soporte Está incluido En un conjunto Es un conjunto D Numerable ¿Verdad? ¿Sí? Y tal que El subespacio H Portobonal ¿Sí? Intersección M-C M-C Son todos los vectores X-Y X-Y Donde X Están Y están Y ahora vamos a ver C Si este Si todo su espacio Está en intersección Nula ¿Sí? Bueno La distancia Me parece total Coincide T Con cosa Que si Si P sub H Coincide Con P sub H Si yo encuentro Un hiperplano Que verifica esto Te va a ser igual A T ¿Verdad? Y es esto Básicamente Lo que estoy diciendo Es esto Imagínense que Tengo una barulina En R2 Toma 0, 0, 1, 0 1, 1 Y 0, 1 ¿Bien? ¿Qué es M-C? Son todas las rectas Que puedo formar Uniendo los puntitos Del soporte O sea Sería esta Las rectas rojas Que traen ¿Sí? Entonces lo que me dice Es Si vos tenés un H Cuya Cuya ortogonal Que acá sería La recta esta No coincide No está En ninguna De las rectas rojas No coincide Con ninguna De las rectas rojas Si vos Conocés La medida en H Vas a conocer La medida en el espacio Original Claro Básicamente Cuando vos elegís Ese H De esa manera Todos los puntitos azules Se proyectan En puntitos distintos Sobre H Entonces hay una Diyección Entre los puntitos En la recta H En esta recta Con los puntitos Los puntitos verdes Con los azules Claro Imagínense Que esta es la recta L igual a X Imagínense Si yo tomo la recta L igual a menos X El 1, 1 Y el 0, 0 Me van a dejar En el mismo lugar Entonces ahí Yo no puedo ir Para atrás De la misma actividad ¿Está? Bueno Pero si pasa eso No estoy en este Impuesto ¿Sí? Si el H Lo elijo al azar Seguro El ortogonal No va a contenir La recta O sea Que una manera De elegir el H También en este caso Es tomar esa H Al azar Es decir Pero acá estamos En Una distribución discreta Y acá El N Podría pasar Podría pasar Que los momentos No sean finitos Estoy Teniendo Un supuesto Sobre los momentos Bueno Después hicimos Avanzo Hicimos Algo para Para caracterizar La distribución Sería También Definimos Un conjunto Acá El conjunto Tiene D por D Más 1 Sobre 2 ¿Sí? Elementos Que si en esos Si en esos elementos Coincide la distribución Esa es una caracterización De la distribución Sería Pero tenemos que poner El conjunto De direcciones Básicamente Lo que se hace Es eligen T direcciones Independientes Se construye El conjunto Unicidad Matrices Que es este ¿Sí? Y a partir De proyectar El conjunto Unicidad Matrices Uno puede caracterizar Las distribuciones Sería Y a partir De eso Hicimos pruebas De hipótesis Para la distribución Elíptica Que las distribuciones Sería Se incluyen Por ejemplo A la T multivariedad Que no tiene Que puede notar En un momento O sea Acá estamos Levantando El supuesto Aquel de La condición De carro ¿Está? Bueno Se termita Y termina Con esto ¿Está? Quiero clasificar Dígitos ¿Sí? Tengo los dígitos ¿Sí? Y quiero Tiene un dígito Nuevo Y lo quiero clasificar Ese es el problema El problema De clasificación ¿Está? Imagínense Que quiero clasificar Si es tres o no es tres Para hacerlo ser Bien Ahora si puedo pasar Lígitos Acá Bueno Capaz que todos Comenzan Cómo se hacen Las tomografías Que básicamente La transformada Si yo tengo Si yo voy conociendo Hago como rayos X Que van a trazar La imagen Hago como rayos X Que van a trazar La imagen Y voy haciendo La densidad Digamos Entonces Si yo conozco Todas las percepciones De esa De esa imagen Que se atravesaba Por rayos X ¿Sí? Al juntar Todo eso A un teorema Matemático Que me permite Reconstruir ¿Sí? Bueno Esto es lo que se usa En las tomografías Esto fue un gran invento Para hacer las tomografías Y luego La sonada Es lo que se hace Que se va seccionando Y se va haciendo Eso mismo En secciones Digamos Que uno puede construir La imagen del cerebro Están las tomografías Discretas Que es lo que vamos a hacer Ahora Que es lo mismo Lo que pasa Que la imagen Estaba por puntitos ¿Ah? Imagínense que los dígitos Están formados por píxeles ¿Sí? Y uno puede La idea es Que uno puede A través de las percepciones Asalzadas en una dirección Construir esa imagen Conociendo todas las direcciones ¿Bien? Lo que hago es Básicamente Tengo Una figura Hecha por puntitos Proyectos Puntos Sobre una dirección Y construyo Histogramas ¿Bien? Entonces bueno Esto me va a dar Este histograma Me da Información acerca De la imagen Que se rodea por puntos Cuando la imagen Está formada por puntos ¿Sí? Se dicen que es un Atomografía ¿Bien? ¿Bien? Entonces la idea ¿Cuál es? Es Yo tengo el numerito El 4 por ejemplo Los de entrenamiento Los proyecto En una dirección Construyo los histogramas Ahora viene un numerito Nuevo que quiero clasificar Lo proyecto En esa misma dirección ¿Sí? Y en esa dirección Por ejemplo Hago un voto mayoritario Hago una distancia Entre histogramas ¿Sí? Y veo cuáles son Los que están más Arquita Y ahí lo clasifico En esa dirección Mirando los histogramas ¿Bien? Bueno Eso lo hago En muchas direcciones Y después bueno Veo cuál es la proporción Si la proporción Solitaria fue 3 Lo voy a clasificar Como 3 ¿Está? ¿Entendrían cómo es el Conseguimiento? Tomo una dirección Proyecto mis numeritos En esa dirección Que es la proyección De los puntitos En la dirección Construyo el histograma Y comparo el histograma ¿Sí? Atomografía una distancia En el histograma ¿Sí? Miro cuáles son Los numeritos Que tienen El histograma Más parecido Y lo voy a clasificar Respecto a ese numerito Y después eso lo hago Muchas veces En muchas veces ¿Está? Bueno Y así llegamos A un algoritmo Que básicamente Da bastante bien Para que Acá estoy haciendo Comparaciones 2 a 2 El 3 con el 4 El 3 con el 9 El 4 con el 9 Y funciona relativamente bien Respecto a otros algoritmos ¿Está? O sea Esa manera de clasificar Usando las tomografías Discreta Parecería resultar Útil Uno lo podría hacer Con una imagen Si uno tiene una imagen Pixelada De un cerebro Podría decir Bueno Tiene cáncer O tiene cáncer O intentar clasificar Uno en un centriento Bueno y así tenemos Otras aplicaciones Que Este Hay imágenes médicas Otras cosas Que no sé ni que son Pero que Comparamos con lo que había Y clasificaba bien ¿Está? La explicación de cadenas Binarias De moléculas Agrotinantes ¿Está? Que es un vector binario A largo de 2024 ¿Sí? Comparación de dependencia De señales De alcohólicos Y no alcohólicos Y un test Intercapacidad de cócula Para unos datos Del deporte De las que usamos En los estudios ¿Está? Bueno Queda la mezcla De instrucciones Que eso es lo que Estamos trabajando Este Habíamos trabajado algo Con Manuel El test de simetría En direcciones Eso estamos pensando A ver si Si podemos hacer algo Esto usando simetría central ¿Está? Y bueno El tema es Cómo Hay algo que Es cómo sortear Qué dirección es más importante Que otras Dar cierta importancia No sortear uniformemente Sino darle importancia Obviamente Hay unas direcciones Que son más relevantes Que otras Bueno Cómo elegir esas direcciones Papá que En una mirada base Se podría decir Una priori Sobre las direcciones ¿Sí? Ir viendo Cuál me da más información Y ir como Como algo que se vaya Este Retroalimentando A medida que va pasando Y voy sosteando Direcciones Que me van tirando Más información Para mi problema Y También Gracias Muchas gracias Leo Abrimos Espacio de preguntas Estaba pensando Que Como es la tomografía La tomografía Es en la especie De De fotos Sistemáticas Es como que Están proyectando En En vez de al azar Hacen como un mostreo Sistemático Toma una foto Acá Se corre un centímetro Bueno Nosotros estamos No de sistemático Es al azar El procedimiento nuestro Estás tomando ¿De dónde sacas la foto? Al azar No sé qué Lo estamos haciendo Para Porque la otra vez Como una integral Aquí Emisión integral Estaba pensando Si no sería Más eficiente Algo que Que girase No sé En la realidad No sé cuánto Como un tiempo Que girase En el Bueno Eso es lo que llaman Proyecciones Barriga Proyecciones Digamos No sé En imágenes Este Si funciona mejor Este Probablemente Alguna De esas sistemáticas Crea más información De la imagen Que otra Entonces bueno Capaz que hay algunas Que son más importantes Que otras a la hora De recontrolar la imagen Y el sistemático Como que estás En la sistemática Estás tomando todas Digamos Es con el mismo Pero puede ser Lo que hace El tomógrafo Debe ser eso Hace una Cada Cada 10 grados Toma una fotografía Que recupera La imagen A partir De las A partir De las Sí A partir Como de las Ansiedades marginales No es lo que hacemos Nosotros Nosotros lo que hacemos A más realidad Es como Que es un tramposo Porque en realidad Vos cuando mirás Un numerito Cada puntito Vos tenés Un conjunto De puntitos Digamos Es como un conjunto De realizaciones No es una realización Sobre Digamos O sea Vos estás mirando Tu dominio Son los puntitos De la cuadrícula Digamos Cuando mirás Un número Lo que estás mirando Son muchas realizaciones A la vez No es una Sobre O sea Que cada número Es como un conjunto De realizaciones No es una realidad De un solo Por eso Haces el histograma Después El histograma Te resume La información Esa En un solo Dato ¿Puedes decir Que relajaban Los momentos Gintitos Pero con K puntos? No Con K puntos No Pero lo que pasa Nosotros decimos Para una cantidad Numerable Y después decimos Para las Distribuciones Elípticas Que ahí También pueden haber Cosas que no tengan El momento Finito Que no tengan Segundo Numerable Con K puntos Eso ¿Se usaba En realidad Lo que se prueba Es que Que las direcciones No están Contenidas En un Este Por decir Una sociedad Positiva Creo que Para eso Se usa Que Uno puede Caracter Se usa La función De 10 momentos En realidad Ahí Hay Un poquito Digamos Para Probar eso Esto Después En las otras Por ejemplo En la híptica Lo que usamos Es la función Característica Caricinos Necesitamos Para Numerable 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 Si Lo que decías De Soltear Una Y ver Si funciona De Uno Lo que Veo Aliento ¿Cómo Se Vida Eso ¿Cómo Se ¿Cómo Se En Grupo? Si Ahí Lo Bueno Lo que Se Podría Hacer Por ejemplo En Clasificación Es Ver Si No Clasifica Con Mucha Probería En Grupo Pero bueno No habría Si Carin ¿Qué es Funcionario? ¿Qué es ¿Qué es Funcionario? Funcionario? ¿Qué es Funcionario? Funcionario? Claro Podés Intentar ir Ponderando Algunas Algunas Direcciones Es Como Definir Una Media Roreal En La Fea Digamos Con La Letra Fea Y No Sortear Con La Red ¿Qué es ¿Qué es ? ¿Qué es Mucha Información Intentar No Volver A Sacar Ahí No No Decimos Eso ¿Cuántas Direcciones Serían Buenas Necesarias O ¿Qué es Bueno En 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 Caso De En El Caso De En El Caso De La Sería Pica Por E Eso Tenemos Un Número Que Creo Que Es D Cuadrado Es Cuadrado Acá Por ejemplo Si Si Tienes K Puntos En Soporte ¿Tá? Esta es Una Instrucción Que Soportada En Soportada En Puntos Igual Esto Puede Ser Muy Grande ¿No? Porque Según Abadurí En Dimensión 20 Estás Soportando Sala 20 Porque Para Cada Caso Tienes 0 y 1 Y Tienes Entonces Este El Campo Es el Grande Digamos Y Esto Te Puede En Las Elípticas Por ejemplo Si Para Caracterizar Las Elípticas Estás D Por D Más Uno Sobre Que Es La Cantidad De Vectores Que Tiene Que Básicamente Lo Hace Es Sortear De Independientes Pero A partir Esa Seguinte Vos Te Construí Por Demasi Sobre De Dirección Y Esa Sería La Cantidad Mínima Que Tendrías Que Tomar En Un Sentido Pero Bueno Después En Otros Casos Por E Tendrías Tendrías De Tendrías De Tendrías Tendrías No Tenemos Un Criterio Para D Tendrías De Tendrías Pero Leo El Número De Vectores Es Igual A Dimensión Del Espacio Y Matrices Simétricas Eso Es Lo Que Pasa En General Que Lo Que Uno Tiene Es Como Una Base Dual Del Espacio Y Eso Su 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 Para Determinar La Posición De Un Punto Y Por Lo Tanto Para Especificar La Posición De Finitos También Bueno Nosotros Lo Probamos Solamente Para El Caso De Las De Las Distribuciones Elípticas Que Justito Coinciden ¿No? Pero ¿Por qué? Porque Este Conjunto Verifica Esto Si Lo Construimos Esta Mañana Pero No Sé Si En General Es Cierto Eso Yo No Lo Sé O O Por Ejemplo Ahora Lo Estamos Haciendo Por Una Mezcla De Normales Que Aparece Esto Pero También Aparece La Cantidad De Elementos De La Mezcla O Sea La Cantidad De Direcciones Que Uno Tiene Que Tomar Depende Además De La Dimensión De Cuántos Elementos Tiene La Mezcla Ya Entonces No Sé Si Uno Puede Analizar Esto A Otras Cosas Y Bueno Supuestamente Una Mezcla Normales Es Densa La Familia De Instrucciones Si Toma Una Mezcla Muy Grande Eso Ayuda A Describir Una Cantidad Grande De Instrucciones ¿Es Algo Es Algo Es Algo No Es Para Cualquier Grupo Es Un Generador Lo Hicimos La Aplicación Hicimos Para Para Las Remotaciones Pero No Puede Ser Un Grupo Cualquiera Digamos Por Un Generador Gracias 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 Adiós.